Chucky Chaneque, el pollo Chiva Chispi, Cuchimón Pajarito, vámonos ahí! Palia 97 Te mandamos disco nuevo, se llama otra vez Para todos esos enamorados y mal correspondidos Suave, suavechito Palia, 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 palia Y el famoso, Sikri Kripa, Sikri Kripa Y el otro famoso, mucha ropa, mucha ropa Las tijeras amarillones, esto es la palia Y que venga, que venga ya! Palia! Palia Zatón y Pajazo Es anoche, las tiendas morales Sabroso, Misco TV, y la hermosa Luz y la famosa Arenita Está hecho con disesor y club de Amanda Tillano Siempre Sabroso, compañeros de Ciudad Mis niños de la luz, y los 2 y 53 Chaparrita Dara, el nombre hermano Mendoza Y mi niña Gaby Y siempre en la pala Bienvenidos hoy Mascaritas Los chulos del alto La abrazo Y siempre con la pala Te van a matar, mascaritas Impresionante Quizás Para mi madre, cabridos de Heini Hasta el gabacho Para el chile y chasquad Para el pollo chiquis y ese pato El marapeloso Marihuana y el toro Y el shawty Siempre con la pala OPL OPL Para el shopping y ese pato Y siempre con la pala 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 Para que la pala lo vea el chilón Con mucho amor Mi princesa Mucho amor en el mano La Habana me es que iguala La combi Impresionante Y siempre con la pala Y siempre con la pala Con la pala Y siempre con la pala Hoy fue este galo cumpleaños El famoso Juan Yo ¡Ciabra! 97 Para Eli Actopan Caudillos del Heidy Los famosos manos de Chibola Javier Rodillos Maravilla Chocodestructores Para Eli y Pato Chorros ¡Pania! Impresionante Organización Obligo Toda la banda es la cuello Y siempre con la paña Para mi, miña, mi bien Y los chicos son lideros Para Cama, muy cincuenta y tres Mis que guardan Toda la perra vida ¡Pania! 97 ¡Cabón! ¡Uno, dos y tres! ¡Opaño, otra vez! ¡Fantástico, ché! ¡Y somos más que un abrazo! Caudillos del Heidy Manuelito López El pequeño innovador Hoy nos acompañan Para hacerles chicos malos de Rincón ¡Año 97! ¡Otra vez! ¡Tabroso! Organización Obligo De La Guapilla Alpaca y Tocan y Largo El Chicharras El Chocopapá Es el Huizio Florida Por lo siempre Fania Cabroso Esta noche Este cable Luces de colores Y carlos tiene seguidores Mi chapaco Chaquetí Para el barrio del silencio Haciendo historia Chépe con la paña Las balas más disparadas Pequines morebes Con banditas y amiguitas Para mí con la fuerza Sí El Tante Gaby Chepe en los banquitos 16 Luisito Malditos Vázquez ¡Otra vez! ¡Otra vez! Por la noche, no pinta y siete Ya que yo hermoso mirandita Caudillo del jefe ¡Siembra! Por la noche, no pinta y siete Chico, chico, mi canal, el barrio Sombras y yo Para hablar de ser Mateo Para el chiquijano Sombras y yo ¡Siembra a las mañas! ¡Siembra! Por la noche, no pinta y siete Vienganos mis reyes carpinteros Los caballos locos mojos Para los chicos malos, pequeñas por bien Para primos del silencio barrio 6, los vagos sin suerte Siempre pero siempre Pania, 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 pan Pania, 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 pania Y el famoso Zig, ricky, pa, zig, ricky, pa Mucha ropa, mucha ropa Te van a matar, marillones ¿Alguien es tu chiquibombón? Tu gudis ¡No! Pania, no venida El famoso guacha Virrey de escarpinteros El émbolo y hermanos Venosa Sabroso Organización Fantástico Chess Siafania Para toda la secatriz La bala de la heredad El coronado, las sombras 18 Para un poco chicano oscuro Pania Vos, gente servando En la vida y de la muerte El barrio del tanque Y afro presentes Las sombras 18 Lagunil y largo Que pegó en la paria Al Pacayuca Presente Para feliz A que carlos siempre con la paria La chiquita náje Casi guapos por el Martín Mendoza Sonido internacional Para dueños, macho y pichón El tabu y chas Sombras 18 La pequeña Choppa y que le ojo Cabrillo del Jaili Quizá Esa noche Todos tus aijadas Son peganes Para Choppy, Facebook, Gays Siempre, España Producción es el vino Sonido Siboney Famoso Verrá con la voz Sonido es de nacional Y mantiene improvisado Niña y jadas Super Habana Y pariós lo bendecíanes Feliz aniversario Mi hijo 21 ¡Otra vez! ¡Guardia! ¡Opinta y siete! Para Ere Topa Y Chagis Cabrillo del Jaili En los cito todos los géneros La mana de Toluca La mana más perra Chicos malos Para el mano de Rincón y Chagis En Chugas Cris Para Venga Y Chagoyaki y Chucho Siempre palia Pensaron que no íbamos a venir Ya estamos aquí Mi chamaco Chagis Para el baño del silencio Y entregarse Para Los niños de la luz Las guapan y largo Los niños del puente Ese aquí Organización Osvois 53 Toda la banda ambisiguala Sabón Fania 97 El impresionante Sonido Fania 97 Para El impresionante Fánchez